Yo soy tuyo y de ti Ve tu forma de vivir Ve tu ir y tu venir Yo soy mayo y abril Tu principio y tu fin Soy tus ganas de salir Soy tu bucle, soy tu bis No me escondo, soy muy fácil de seguir Sufro demencias en ir Cuando dependo de mí, de mí Quiero ser tu lugar favorito Tu sol que te dé calorcito Tu viento en la cara que sigue y no para Por ti, por ti Quiero ser tu pequeño traguito de estrella En un barco de vela y llegar hasta el fin de la tierra Tan solo por ti Por ti Yo soy tuyo y de ti Soy tu cuerno de marfil Soy tus ceros en tu mil Puedo ser tu canción cuando eres feliz Soy Galicia, soy Madrid Soy tu cura y cicatriz Soy los besos esos que tienes precios Que no puedo tener sin salir ileso Soy así Es parte de mí De mí Quiero ser tu lugar favorito Tu sol que te dé calorcito Tu viento en la cara que sigue y no para Por ti, por ti Quiero ser tu pequeño traguito de estrella En un barco de vela Llegar hasta el fin de la tierra Tan solo por ti, por ti Quiero ser la manera perfecta Y seguirte hacia tu línea recta Y ser, ser como tú Como tú Quiero ser tu lugar favorito Tu sol que te dé calorcito Tu viento en la cara que sigue y no para Por ti, por ti Quiero ser tu pequeño traguito de estrella En un barco de vela Y llegar hasta el fin de la tierra Tan solo por ti, por ti Quiero ser tu Wayne Gracias por ver el video.